Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este 1 de junio del 2011. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. El gobernador Javier Duarte Ochoa, en el marco de la conmemoración del 69 aniversario del Día de la Marina, afirmó que la contribución de la Marina al desarrollo nacional, así como su participación en el fortalecimiento de las instituciones y la salvaguarda de nuestra vida, de nuestra armonía y de nuestra paz, significa un fundamento muy valioso que cada vez aquilatamos más en Veracruz. En su intervención en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, Duarte Ochoa manifestó que esta conmemoración es un día muy especial para todos los mexicanos y de manera especial para el pueblo veracruzano, ya que la Armada de México, la Secretaría Marina, forma parte importante de la identidad del pueblo veracruzano. Y aquí en Veracruz, esta mañana, se realizó la ceremonia conmemorativa del 69 aniversario de la Marina Nacional, evento al que acudieron autoridades navales, militares, estatales y municipales. En su participación, el capitán de altura Enrique Casarrubias García, capitán de Puerto en Veracruz, habló de los retos a los que se enfrenta el país. Este primero de junio, gobierno y sociedad reconocen la labor de los marinos mexicanos y es la justa oportunidad para representar un análisis honesto sobre los diferentes rubros en que profesionalmente nos desempeñamos para colaborar con la grandeza de nuestra patria. Luego de participar en la ceremonia conmemorativa del aniversario de la Marina Nacional, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, mencionó que a todos los funcionarios del Gabinete del Gobierno del Estado que estén vinculados a la seguridad, se les aplicará el examen de confiabilidad. Sobre el recién nombrado procurador de Justicia, Reinaldo Escobar Pérez, en el Estado aseguró que ya se le aplicó dicha prueba. Ya lo pasó. Incluso lo hizo antes. Pensando precisamente en que esto ocurriera, fue organizando la confianza en México. ¿Y usted te lo hizo? Lo voy a hacer. No era así porque en el caso de un servidor, en el caso de Estados, en la seguridad pública, no depende del secretario de Gobierno, como es el caso nuestro. Sin embargo, me han corrido la invitación y no lo voy a hacer. Da a conocer el comandante de la Sexta Región Militar, René Carlos Aguilar Páez, el resultado de las operaciones que se llevaron a cabo en el mes de mayo en el Estado de Veracruz en materia de seguridad, donde se han logrado importantes decomisos de armamento y drogas y detención de 62 personas involucradas con el crimen organizado. Se han destruido en el Estado de Veracruz hasta el momento un planteo de marihuana. Como se ha estado informando, se localizó un laboratorio clandestino. Este me estoy refiriendo para el mes de mayo, que ustedes saben, se localizó en la región de Úrsulo Calván. Cinco empresas con proyectos para instalar una marina turística en el municipio de Boca del Río presentaron su solicitud en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Nacional del Agua, anunció el alcalde de ese municipio, Salvador Mansur Díaz. Y una vez que la solicitud llegue al municipio, se analizará cuál es la mejor opción para que se instale una marina turística que cumpla con todos los requisitos ambientales. Hay cinco marinas que están ahorita presentando sus solicitudes en la SCT y también en Conagua y sin duda cuando lleguen con nosotros hacia los permisos municipales estaremos trabajando. Queremos promover sin duda un turismo también de pesca aquí en nuestra zona y para ello se requieren de contar con marinas con el nivel suficiente. Para la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, el apoyo a las mujeres es una de las prioridades desde el inicio de su gobierno. Por ello trabaja en diversos programas para beneficiar a ese sector, como es el caso en apoyar a la asociación AMAC, a la cual le fue entregado un apoyo económico importante. En el inicio de la presente administración venimos realizando actividades en los diferentes módulos del DIF, principalmente en la clínica de la mujer, que está a cargo también del DIF municipal y en este aspecto de forma muy coordinada con asociaciones de mujeres que realizan esta labor, en el caso de las mujeres de MOAD, con doctores, con especialistas y además con aparatos de los módulos del DIF necesarios para realizar todos los estudios adecuados. El director de la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz, Juan Ignacio Fernández Carvajal, dio a conocer que debido al crecimiento del puerto y del movimiento de mercancía es necesario mantener en buenas condiciones las zonas que colindan con la portuaria, por ello trabajarán en coordinación con el Ayuntamiento de Veracruz. Estamos platicando con la presidenta municipal, tenemos varios proyectos y también se están haciendo las autoridades pertinentes, estamos viendo la segunda parte de la pavimentación de la ropa del cuervo y algunas otras de jardinería y algunas otras cosas que vamos a ver. El director de la Escuela Náutica Mercante, Fernando Siliceo Ángel Suárez Vallejo, aseguró que no se ha frenado la intención de los jóvenes que desean estudiar una de las carreras que ofrece la Escuela Náutica Fernando Siliceo, aseguró el director del plantel, Ángel Suárez Vallejo, y dijo que el campo de trabajo lo tiene. Alrededor de, son 342 en este momento, se van a graduar en el día 30 de junio 75, del cual es aproximadamente el 50% de cubierta y el 50% de máquina. Y en información nacional rechaza al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ser el candidato oficial del presidente Felipe Calderón para las elecciones del 2012, y es que dice que en México desde hace mucho tiempo dejó de existir la práctica de designar a un candidato oficial y que por el contrario, él fue el último dentro del Partido de Acción Nacional en hacer públicas sus aspiraciones políticas. Y eso es una muestra de la nueva realidad democrática, donde con toda franqueza dijo, como en las democracias modernas se admitan aspiraciones como lo han hecho muchos de sus compañeros. El próximo 3 de agosto iniciará el juicio contra el expresidente egipcio Hosni Mubarak y sus dos hijos Alaa y Gamal, por los cargos de asesinato premeditado e intento de homicidio de manifestantes durante la revolución, entre otros. La agencia de noticias estatal MENA, que citó al presidente del Tribunal de Apelación de El Cairo, Abdelaziz Omar, señaló que también serán procesados por presunto tráfico de influencias, daño premeditado a los fondos del Estado y enriquecimiento ilícito. A partir de hoy, el kilogramo del gas LP costará 10 pesos con 43 centavos en el Distrito Federal, así como en algunos municipios del Estado de México e Hidalgo. Este precio representa un incremento de 13 centavos comparado con el aún vigente de mayo y cuya tasa del impuesto al valor agregado para dicha zona es del 16%, de acuerdo con datos de la dependencia dados a conocer a través del diario oficial. Así, un cilindro de 20 kilos tendrá un costo de 208 pesos con 61 centavos en la capital del país y en algunos municipios de los estados de México e Hidalgo. Para Julio César Chávez Jr., la oportunidad perfecta para salir de la sombra de su padre es su pelea contra el alemán Sebastián Vick, por el título mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Ese será el primer paso para escribir su propia historia en el pugilismo, porque es una pelea muy importante para su carrera. Aunque siempre ha estado orgulloso de Julio César Chávez, ya quiere ganarse un lugar por méritos propios. Julio César Chávez Jr. se encuentra en Los Ángeles, California, donde este sábado buscará ganar su primer cinturón mundial. Luis Miguel estuvo a punto de caer del escenario cuando se inclinó a saludar a unos seguidores durante un concierto que ofreció el pasado fin de semana en Nueva Jersey, informaron diversos medios. El intérprete por poco termina de cabeza en el teatro, de no ser por uno de sus guardaespaldas que aceptó atomarlo de la cintura de reincorporarlo, según fotografías mostradas en el portal de Univision.com. El cantante de 41 años se recuperó y hasta se rió de lo sucedido. El transbordador Endeavor, que en sus 19 años de vida ha recorrido 193 millones de kilómetros, regresó hoy definitivamente a la Tierra en la última misión a la Estación Espacial Internacional, antes de ser retirado de circulación. El Endeavor ha realizado en su vida laboral un total de 25 misiones al espacio, en las que ha llegado a dar 4.672 vueltas al planeta terrestre. Era la madrugada de hoy cuando el transbordador aterrizó en el Centro Espacial Kennedy, con seis tripulantes a bordo. Tras tomar la Tierra, el comandante Mark Kelly comentó, Es triste que este sea su último aterrizaje, pero sin duda ha dejado un gran legado. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí, en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!